hola hola mis amigas muy buenos días se llegó el día en que nos vamos de aquí les comenté ayer que nuestro avión sale tardecito a eso a las 5 de la tarde ahorita son las 9 de la mañana y planeamos ir a tomar unas fotitos ya de último a la playa porque ya no nos vamos a meter o ya no me voy a meter para no mojar el traje de baño y me quedaron algunos así es que como no los usé todos dije de perdida voy a aprovechar el último día para hacer estas fotitos entonces mis amigas pues es lo que vamos a hacer el día de hoy me está pegando el sol de frente así es que me voy a poner para este lado y no no se ve tampoco y más tardecito ya irnos al aeropuerto aunque sale las 5 nos dijeron que lleguemos con tiempo porque es mucho proceso el proceso de migración y todo eso en vez de estar en eeuu cuando entras allá que te chequean tu pasaporte las maletas todo esto nos dijeron que está en el aeropuerto de aruba así es que tenemos que irnos con tres o cuatro horas de anticipación al aeropuerto entonces vamos a aprovechar la mañana ir a la playa a tomar unas fotos de entregar el cuarto ir a entregar el carro e irnos ya al aeropuerto a esperar ahí nuestro vuelo mi bikini chicas es de shane para variar es el azul así como azul rey entonces quiero unas fotitos con este hermoso bikini en la playa antes de irme aunque no me meta chicas así es que acompañenme les voy a grabar el proceso de lo que es el viaje si es que les interesa saber los aeropuertos las esperas van a ser largas chicas de aquí salimos a nueva york llegamos a nueva york creo a las 10 de la noche y salimos otro día o sea martes el martes hoy es lunes a las 11 de la mañana llegaríamos a nuestro destino a arizona hasta mañana por la tarde así es que va a ser largo chicas creo que vamos a agarrar un hotel en nueva york y a lo mejor nos damos una caminadita por ahí y también les grabo para no estar 14 o 15 horas en el aeropuerto porque ya lo pasamos de venida y no queremos más eso ok mis amigas entonces este sería mi outfit para ahora para las fotitos pero por supuesto vengo y me cambio ya para irme me voy a poner mi suetercito y traigo también una hay como se llama esto un blazer de shane porque no quiero pasar fríos ya en el avión hace frío y en nueva york también me parece que va a ser frío esta noche pero más al ratito les enseño lo que va a ser la outfit para irme ok nos vemos ahorita chicas no me quería ir sin encontrar estos famosos árboles ya sé cómo se llaman se llaman divi divi y estos están aquí en la playa de igobich entonces quería venir a tomarme unas fotitos con este hermoso árbol este es el pequeño y ahí atrás está el más grandecito ahorita que se desocupe voy a ir a tomarme fotos allá se los voy a enseñar de frente son árboles a muy típicos de aquí de la isla divi divi miren chicas ahí está y es tiene torcido lo que es el tronco son árboles instagram la miables algo así donde la gente viene a tomarse bastantes fotos y ahí está el más grande pero ahí sí hay filita para tomar fotos entonces ahorita que se desocupe vamos a tomar las fotitos por ahí y aquí tenemos la playita de igobich hay algunas piedrecitas todo todo esa parte la verdad que habíamos venido aquí pero para aquel para qué lado que está allá entonces no habíamos visto los los arbolitos estos y nada mis amigas pues aquí tomando fotitos como les dije en la mañana de último ya para ya para irnos ya me tocó chicas venir al más grande a tomarme la foto que no se puede no puede faltar aquí esta foto de el árbol famoso divi divi que está en la playa de igobich ok si vieron aquí no olviden pasar a tomarse esta foto que a mí por poco se me olvidaba ahí estaba viendo unas piedrecitas donde apuntaron donde pusieron aruba aruba corazón y sol bueno vamos a tomar unas fotitos más ahí está el sol bye ok chicas aquí mi esposo acomodó las piedras para que puedan quedar con las iniciales de nosotros yesenia y rolando y aquí todo lo que decía para poner eso ok mis amigas vinimos a mi playa favorita la que me encantó más es arashivish para tomar fotitos antes de irme y por allá estaba viendo un cactus en medio de todas las cabañitas de verdad que el agua está antojable para meterse pero pues definitivamente ya no me puedo meter chicas porque o mojo el bikini lo dejo por aquí y ya me bañé y todo eso ya no me podré bañar porque solamente vamos a ir a cambiarnos y a recoger las maletas al hotel que ya tenemos que entregarlo pero miren esa agua miren esa agua no me quiero oír esto está demasiado demasiado bonito y también aquí chicas fue donde me revolcó la ola por donde están aquellas piedras de allá así es que voy a decirle bye a mi piedrita y a la ola que me revolcó oh no esto está demasiado demasiado hermoso voy a tomar unas fotitos y pues ya nos vamos a ir bueno chicas y sin rencores volví para despedirme de esta hermosa piedra donde la ola me pegó la revolcada porque pues no tiene la culpa ni la piedra ni el mar verdad son cosas de la naturaleza y aunque me di un buen golpe chicas pues disfruté bastante esta playita fue mi favorita como les dije hace ratito miren que belleza este lugarcito por supuesto no lo usan para estar ahí en una ola grande para estar aquí nadando ni nada es del otro lado donde está la playa más segura y estas olitas pues a veces vienen pequeñas y a veces vienen más grandes así es que no estoy arriba de una piedra pero voy a tener cuidado aquí fue donde me caí en esa piedrecita y vengo a despedirme de ella y a decirle que sin rencores mis amigas les voy a grabar de este lado miren ahí fue chicas y al otro lado está la playa y aquí vienen las ola ola que llega la ola la verdad que está bien bonito aquí mis amigas ahorita hace un día precioso qué lástima qué lástima que ya no nos podemos meter voy a caminar por aquí para allá irme de la playita esta la agua está riquísima te invita a meterte hay bastante gente como pueden ver y aquí está un poquito así más oleaje pero de aquel lado ves la playa en sí no es tan fuerte el oleaje ay dios hace bastante calor mis amigas pero estoy feliz que pude venir por última vez aquí a esta playita hermosa bueno chicas les sigo grabando depende lo que vaya aconteciendo durante el día nos vemos ahorita antes de irnos chicas volvimos a grab el lola para comer unos taquitos y agarramos una margarita de jalapeño qué tal bueno dos con los taquitos de pulpo si los taquitos tienen margarita pero este así está enchilosita eh los últimos taquitos que nos vamos a comer aquí en Craftel Lola yo los pedí esta vez de carne asada y mi esposo de octopus que fueron los que le gustaron y volvimos a pedir las papitas que están bastante bastante ricas ok mis amigas de la playa hermosa pasamos al aeropuerto ya llegamos con bastante tiempo nos falta solamente pasar a lo que es emigración de Estados Unidos ya pasamos por emigración de Aruba ya pasamos por el chequeo de las maletas todo eso entonces miren lo que tengo ahí atrás tengo una perfumería ahorita voy a entrar a ver y mi outfit miren tengo todo el saco doblado porque me lo quité ahorita para cuando cuando te chequean todo para pasar por la máquina me lo tuve que quitar tengo pantalones blancos y los tenitos pero ahorita se los enseño completo vamos a la perfumería aunque no creo que me dejen grabar chicas voy a ver que puedo ver por ahí ok y les sigo grabando lo que pueda y bueno antes de irme vamos a entrar a ver que vemos aquí a la perfumería a ver si encuentro algún perfumito antes de irme no me estés diciendo que no yo no te dije eso yo te dije así que te tomaras un video aquí y presentaras aquí pero no te dije que ibas a entrar a gastar nada si encuentro algo que me guste pues me lo compro miren así voy compro y por si salimos en Nueva York para tomar fotitos y grabarles por allá también ok y nos vemos ahorita estamos en fila para US Customments para el chequeo de migración de los Estados Unidos cuando vienes de otro país normalmente este chequeo te lo hacen en los aeropuertos de donde entras ya sea en Dallas en Atlanta pero aquí en Aruba te lo hacen a la salida así es que cuando ya llegas a tu destino que en este caso es Nueva York pues ya estás libre me imagino que estás libre espero que sí para seguir adelante sin tener que pasar emigración de nuevo hay bastante cola por eso te aconsejan que te vengas con tiempo es mucha mucha la espera aquí bueno chicas les estaba grabando ahí donde estaba la fila para pasar la emigración de Estados Unidos y me dijo una muchacha que no se podía grabar así es que tuve que sacar la cámara tuve que guardarla mejor dicho y nada les logré grabar un pedacito mamás y ahorita pasamos toda esa fila volvimos a dejar las maletas volvimos a pasar otra vez por donde te revisan lo que traes que te quitan los zapatos el cinto fueron como cinco puntos más o menos de de estar pasando entonces si se fue bastante si se hizo bastante hay que llegar con tiempo y ahorita ya entramos estamos aquí en un bar estamos tomando una cervecita antes de irnos mientras sale nuestro avión falta como una hora y media para que salga el vuelo hasta ahorita todo va bien está a tiempo vamos a llegar a Nueva York como a las 10 de la noche y nos salimos hasta mañana como a las 10 de la mañana entonces vamos a ver que hacemos esta noche las mantengo informadas novedades mis amigas nos retrasaron el vuelo sucedió salía a las 5 15 de la tarde y lo movieron para las 9 de la mañana así es que nos vinimos a comer algo porque vamos a llegar tarde a Nueva York si es que no lo vuelven a retrasar les voy a enseñar agarramos algo sencillo espagueti y meat balls y también una un slide de pizza ahí está es lo que vamos a comer vamos a compartir un pedazo de pizza y también el espagueti y las albúndilas por cierto se me olvidó contarles que en la perfumería que entré no había nada nuevo aquí tardan en llegar los nuevos lanzamientos hay una atrás de mí pero no sé si ya para cuando termine de comer vayan a cerrar porque aquí cierran todo temprano eso a las 5 de la tarde entonces de las 5 de la tarde a las 9 de la noche que sale el vuelo vamos a estar aquí pues esperando no más porque los locales lo cierran muy temprano de hecho migración lo cierran también a las 5 entonces no puedes llegar más tarde que eso aunque los vuelos se suponen que salen en la tardecita pero si te lo retrasan tienes que estar antes aquí bueno las dejo que voy a comer llegamos a Nueva York mis amigas pero les cuento que son las 3 de la mañana estoy bien desvelada no dormí en el avión nos pusimos a ver unas películas salió tarde como les había dicho creo que la última vez que les grabé fue lo de la comida y pues eran como las 5 el avión salió como a las 9 15 llegamos aquí a Nueva York a las a la una y media de la mañana pero por alguna razón nos pidieron otra vez pasar por todo el proceso de migración entonces volvimos a nos volvieron a revisar el pasaporte recogimos las maletas volver a poner las maletas en donde van otra vez volver a pasar por el TCA que le dicen entonces se llegaron las 3 de la mañana a que llegamos a este punto que es la sala 30 y está completamente vacío todo está cerrado íbamos a agarrar un hotel pero ya son unas cuantas horas que quedan de cállate ya son unas cuantas horas que quedan nomás de para que amanezca el avión sale hasta las 10 de la mañana entonces para que íbamos a agarrar ya un hotel para dormir unas 2-3 horas ya no valía la pena aparte que están en 400 dólares el que está aquí cerquita de donde estamos entonces ya decidimos quedarnos aquí está vacío todo como les digo y pues nada mis amigas por eso no me gusta grabarles en estos momentos de viajes porque a veces son muy pesados porque las esperas y todo esto y y estar enfadado pero ni modo así son los viajes esperamos mañana como eso de las 12 1 de la tarde más o menos se supone que llega el vuelo entonces ahí las veo más al ratito chicas ya nos amaneció y pasamos una noche bastante fría hacía mucho frío aquí en el aeropuerto entonces ahorita son las 7 y media de la mañana y nos vinimos a un restaurante aquí a desayunar y esto fue el desayuno que pedí papitas strange dough huevo y papón acá abajo y nuestro vuelo sale ahorita como en unas 2 horas estamos bien desvelados y con mucho frío pero vamos a desayunar chicas acabamos de desayunar disculpen mi cara de muerta que no he dormido pasé una muy mala noche como les conté ahorita que les enseñaba el desayuno ni les quería enseñar mi cara porque la verdad es que estoy bien cansada y los planes que teníamos para el día de anoche pues se vinieron abajo cuando retrasaron el vuelo de lo que fue de Aruba porque ya íbamos a tener muy pocas horas íbamos a llegar bastante tarde inicialmente íbamos a llegar a las 10 a Nueva York y nuestro vuelo salía a las 10 por eso pensábamos rentar un hotel tal vez salir a caminar a tomar unas fotos pero después chicas retrasaron el vuelo llegamos aquí a Nueva York a la 1 y media y que volvimos a pasar todo lo que es el proceso de migración que porque se retrasó el vuelo teníamos que volver a pasarlo cosa que ya habíamos pasado por emigración de Estados Unidos ahí en Aruba entonces pues ya ya era demasiado tarde y además estaba el tiempo bien bien frío estaba lloviendo estaba frío entonces no valía la pena salirnos de aquí del aeropuerto por unas cuantas horas y después regresar y ahorita son como las a ver 8 y media chicas de la mañana acabamos de desayunar y yo creo que ya voy a dejar el vlog hasta aquí se supone que ya a las 10 sale el vuelo a Phoenix y de ahí pues todavía tenemos o tiene más bien que manejar mi esposo dos horas a nuestra ciudad entonces todavía nos falta un buen rato para llegar vamos a llegar a eso de la 1, 2 1 o 2 de la tarde por ahí pero nada chicas me fui ahorita al Duty Free tengo bien claro los perfumes que yo quiero los que estaba buscando y en ningún lado los había encontrado de hecho cuando venía entré aquí y no tenían los dos perfumes que yo quería también estaba buscando para probar nuevos lanzamientos que tampoco tienen muchos chicas pero el perfume que yo quería bueno los dos era uno el de Prada el Paradox y el otro el nuevo de YSL por supuesto el Libre Le Parfum y ahorita encontré uno tuve suerte chicas uno de esos dos cual creen que encontré se los voy a enseñar mirando con este y aún tengo un montón de frío a ver chicas aquí tengo la bolsita ya por allá cuando llegue les hago el unboxing ok ahorita estoy grabando aquí en un lugar donde espérenme tantito porque no lo puedo sacar de la bolsa ahora tengo que ayudarme de las piernas espérenme espérenme este es el que encontré chicas el Prada Paradox les acaba de llegar porque la semana pasada no lo tenían pero el Libre Le Parfum aún no les llega por lo menos aquí en el Duty Free de la aerolínea de JetBlue tienen poquitas cosas no tienen mucho entonces la chica me dijo que es el único que hay aquí en esta terminal que es la terminal 5 en Nueva York y pues nada este fue el que encontré es el de 90 mililitros y me salió por 130 dólares ya con taxi estoy mirando a mi esposa a ver si no me olí el precio pero nada chicas allá les hago el unboxing y bueno ya veo ahorita si despido el vlog o si les sigo grabando ok chicas son por aquí como las 2 de la tarde y hace ratito que aterrizamos acá en Phoenix pero antes de irnos a casa a descansar decidimos comer algo para ya no tener que cocinar ni nada porque así fue un viaje bastante cansado por toda la noche que pasamos ahí en el aeropuerto y nos vinimos a Blancos que es un restaurante mexicano Blancos Cocina Mexicana ahí está el menu y bueno pedimos para empezar una sopita de tortilla que se ve bien rica y yo me pedí una michelada ya para terminar les voy a enseñar la sopa y ahorita que pidamos el plato principal también se los enseño y estoy con los lentes porque estoy destruida de no dormir así se mira el restaurante ahí está mi michelada y esta es la sopita de tortilla está la de mi pozo y aquí es mi torna y los chips y la salsa está muy alta la música chicas así que espero que me escuchen decidimos pedir unas paquitas para compartir porque yo me llené bastante con la sopita de tortilla tenía pollo y estaba bastante buena viene con frijoles charros con eso de por ahí con guacamole comacito queso las paquitas son de camarón y con tortillas de maíz hechas a mano entonces una paquita y vamos a cortar hola hola amiguitas como están aquí ando grabándoles una reseña chicas de un perfumito de mugler angel nova y que me acuerdo que nunca despedí el blog la última vez que nos vimos fue allá en blancos donde estábamos comiendo ya llegamos a casa chicas y estaba yo cansadísima lo único que quería era bañarme y acostarme no me acordé del blog hasta ahorita me voy acordando pero no me quería ir chicas sin decirles gracias gracias por ver estos videos gracias por su apoyo a las que lo ven sé que muchas me lo piden que lo haga y yo lo hago con cariño créanme que sí gracias por acompañarnos en estas vacaciones que espero que no sean las últimas a mí me encanta conocer lugares y sé que a ustedes también les encanta conocer a través de mí por eso me gusta enseñarles a todas las partes que vamos seguramente ya estuvieron viendo la reseñita de esta fragancia si no las invito a que vayan al canal a verlo porque este blog va a salir pues me supongo que después porque es el último chicas fueron 8 blogs yo sé que son demasiados chicas pero me gusta hacerles uno por cada día y nada mis amigas pues nos veremos en otro blog de vacaciones pero como siempre aquí en el canal nos estamos viendo en los videitos de perfume las quiero mucho chicas les mando un besote miles de abrazos y gracias por su apoyo en el canal en el canal bye bye